Yeah, yeah, mi armadora Jehová, toda la honra es de Jesús y la gloria es del espíritu que en lo oscuro da luz, es el poder eterno y sin arreguindarte del gobierno, llamaste a Santa Claus cabrón y no estamos en invierno, agárrate con las duques, hay fuego pa' todo el que me busque, es el príncipe, el pro creado desmantejando buques, es el delivery perfecto, mi falla cero por ciento y el nombre que te atormenta desde que tira hasta adentro, atrévete de este hilo, que no porque seamos white lion, estamos cosidos del mismo hilo, que yo lo desinstalo y para ti no hay nada más malo que un maleante de cartón, cabrón, te esté bajando el palo, visitante, busca las guitarras y las congas, las amarras a las bongas y agárrate donde te pongas, que después de esta van pa' la tribu de los Kawasaki, no estamos en las amazonas, esta zona es el poro Rocky, ya estoy calentando, busca la medalla, que cuando caliento me siento como Sander Sawyer, la defensa impenetrable, el intocable, mis barras son de doble filo, así que piénsalo antes de que me hable, que yo tengo todos tus datos en el cuaderno, no puedes criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno, no puedes criticar que no hay trabajo si no vives en el 100 por 35 pues no aporta, Yo ma niggi where you from? You ain't from P.O. You up in LA, Scared like a little bitch that you are. Churín, 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 churín. Abre la boca y tus dientes se caen. Churín, 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 churín. Atentamente, Jordan sin hacer el fly. Le tira a Barbie, no le tira el ciervo. Y tirar la cocco es como ir al desierto. Y entre jartela lo cuervo. Tirar la cocu que no sabe de Pablo Coelho Pero esta te la hizo ahorita pa' romper el hielo Residente de ley es de los 36 Pero baja pa' la huelga de troces en Atorrey Pa' tirarse fotos y lucir rebelde en el vocero ¿Y cuántos troces es que el tipo tiene hierro? Dime, cero No estuvo en el huracán, tampoco en los terremotos Él bajó en un hamacán, como siempre pa' la foto Pa' grabarse criticando y señalando todo roto PR, pa' ti esta mierda, pues no ibas con nosotros Hay que hacer una encerrona y soltarlo en la isla, mona Dejarlo 20 días, a fuerza de Marta y Dona A ver si se nos desbloquea, viendo la marea Señores, el único idealista que no tiene idea White Lion, White Lion, Tego no te la da White Lion, White Lion Y hablando la verdad, la hipocresía De aquellos tiempos que estabas al día Ganaste 20 Grammys, nunca mencionaste el día Llamo pa'l de pendejo, llama a todos los que tú tengas Que yo no creo en venganza, mi hijo, baja el que se venga Que yo no creo en venganza, ni pauta a los fariseos Yo que tú busco la Biblia, teo, y búscate en Mateo Yeah I got the holiness in me I got the stars I don't give a fuck, nigga Yeah, yeah Rezo y yo rezo por ti, pero es que tú no rezas Y yo sé que estabas ajetreado con lo de la cerveza En la primera tirada, dijeron Made in Iraq Eso es Cardio Cama y yo saben a Keaton Espiral Y la tiranía no es ley, yo te parto en un 16 Yo te mato sin delay, sin mencionarte a Rubén Blake Que pa'l descansetito, roja voz y atiéndeme, güey Que Wimbledon no es lo mismo si la final es en Clay Y yo no sé si es el alcohol o tanta clase español Pero tus temas ensorran, cabrón, estás en Cruz Control Que si el acento, que si la estrujula, hoy te las empújula Y tú que no crees en Cristo, agárrese una brújula Que estás perdiendo el norte y tú lo sabes Saluda a mis venecos que te vieron mamándose el Hugo Chávez Donde reina la pobreza, no puede haber dictadura La vida es dura, sin machetes en la cintura Tú no eres tito callada, estás cogiendo una estrellada Y después que yo termine, me estás al boquete ya Cierra el pico, que ya estamos hartos en Puerto Rico De tanta filosofía y el filósofo era vico El estilo inteligente que tú usas, con esa mierda ya tú nangatuzas Me busca el antillano, que llama a las doquichas Segunda residente, el sándwich de salchicha, por leyenda How you fuck, nigga? Bien, la palabra níger, ella está usando y enigrando Este es pa'l carajo, cabrón Y tú siempre has sabido quién es la bestia, cabrón Por eso siempre estás esquivando Pero vamos a darle, vamos a darle como tú quieras Tira de mañana, que por la noche te tiro otra Blah, 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 blah La máquina, el animal, la bestia, el príncipe Shit, va a ser tú, cabrón El loco, cabrón Kid Kev, the motherfucking billionaire Dime, doblé, brrr Rockwires, wild lion It's a jungle of billionaires Ahora estás tirándome, hablando en inglés Vete pa'l carajo, cabrón Eso es lo que hablas tú, hombre Te apuesto que cuando estás en tu casa Lo que hablas en inglés Te pones cadena, te pones cubana Te mira al espejo, te pones gafas Boom, bam, boom, bam Pero como ya hiciste la película esa Debo huirle, de pendejo De las camisillas y de las cosas No puedo hacer na' De las camisillas y de las cazas De las matura, lo que hablas ¡Suscríbete al canal!